La Flama de mi Amor Se apagan tus caricias, mi calor son vitalicias Eres luz de mi camino, porque eres mi destino Tú me entregas mi pena, la distancia condena Amor, amor Disfrutamos de la vida, los momentos de placer Juntos hasta anochecer De lo nuestro no hay medida, eres tú mi consentida Amor, amor Pantamos y con sangre, porque juntos lucharemos Y unidos venceremos Ya no habrá separación Somos perfecta fusión Disfrutamos de la vida, los momentos de placer Juntos hasta anochecer Juntos hasta anochecer De lo nuestro no hay medida, eres tú mi consentida Amor, amor 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 Tantamos y con sangre, porque juntos lucharemos Y unidos venceremos Y unidos venceremos Ya no habrá separación Somos perfecta fusión Perfecta fusión Perfecta fusión Perfecta fusión Perfecta fusión Perfecta fusión ¡Gracias!